Buenos días amigos de youtube, amigos de los Gloster, canarios en general Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño vídeo para enseñaros una pequeña novedad en el aviario Vale, me lo pidió mi mujer el domingo, me llegó ayer y lo he instalado hoy Vale, mirad Vale, esto me lo ha pedido en Amazon 33 euros creo que vale Ahí tenéis la temperatura de dentro, la humedad, la de fuera, el día, fecha, hora El tiempo, lo suficiente para el aviario, vale Va con receptor, alcanza hasta 100 metros Va, no necesita, va a la luz Una cosa, mira, porque no te tienes que entretener ni las pilas, ni que se estropeen las pilas de humedades, ni cosas Vale, mirad Aquí lo tengo, lo he puesto para comprobarlo Aquí lo tenemos De momento está aquí, porque ya lo he marcado Y la idea mía es Colocarlo Aquí, ya lo he marcado Ahí, aquí tenía yo antiguamente Un aparato de luz De día y noche Pero lleva Para ponerle una alcayata en el centro Y lo voy a poner ahí Para que me se quede a la altura de la vista Ahí En ese huequito que me coge de puta madre Vale Allí fuera, en la ventana aquella exterior Allí en aquella ventanita He colgado El exterior Vale Y nada Y aquí lo tenemos Para saber Ahora mismo tenemos En el interior Tenemos 18 grados Y 50 de humedad Vale Entonces ahora mismo Pues compré uno de estos de los chinos Y eso se subía Se bajaba Y no estaba yo muy de acuerdo Y se lo dije a mi mujer Y mi mujer Pues le dije que Que tenía uno El señorito Pedro PMR Hola amigo Vale Mira, aquí me se ve Y entonces lo tiene Él muy parecido Uno muy parecido a este Igual Y le va muy bien Y nada Y me puse a buscar Y buscamos Entre yo, él y mi mujer Y al final mi mujer decidió este Porque se veía la pantalla más clara Los números más grandes Y ya está Y así Ya lo tenemos colocado Esta tarde me traeré aquí una callatita Lo colocamos aquí Donde tengo los enchufes Ya está enchufada la luz Ya está Luego lleva un sistema Que tú le tocas Y lo dejas en ahorro de batería ¿Ve? Se queda así Que se queda casi totalmente pagado Después coge Y lo enciende Está muy bien La verdad Lleva aquí para Me parece que lleva aquí A ver si enfoca bien Ahí Lleva aquí hasta una campanita Que creo que le puedes poner Tope de humedad Y salta una alarma O algo de eso Lleva ahí una campanita Luego tengo que leerlo ¿Vale? Pero vale Muy contento De momento muy contento Aquí vamos Los pajaritos Ya le estamos metiendo Un poquito más de luz Ya estoy viendo Alguna hembrita Echándose mano Atrás Y quitándose algo de pluma Pero yo la admiro Y para mí le faltan Un poquito Vamos a ver Si aguantamos Aquella pareja Que dice que la che Está ahí arriba Pero nada Está igual que las demás La puse, la abrí Pero bueno Pues ahí está Ahí está ¿Vale? Pues nada Solamente era eso Enseñaros el aparato Que si alguien Alguien está interesado Lo he pedido en Amazon Que te lo mandan Lo pruebas Y si no te gusta Lo devuelves Así que Solamente era para haceros Vale Un pequeño vídeo Del aparato Por si a alguno Le puede interesar O eso Pues ya sabéis En Amazon Allí hay de todo Y te lo mandan Te gusta Y si no lo devuelves Te devuelven el dinero O lo cambias por otro O lo que queráis ¿Vale? De momento seguimos bien Sin bajas Los pájaros estupendos Con su Con su pienso Su agua limpia Y nada Y Esta noche Haremos Un poco de vita Haremos vita Y de mañana Le toca vita A los pájaros Le pondremos un poquito de vita ¿Vale? Bueno pues nada Señores Un saludo para 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 aviarios buenos Que hay por ahí Buena gente Como Aviario Tramontana El amigo Rubén Que va como una flecha Como no Para mi primo Hola amigo Eh Para el amigo José Manuel De plumas, pico y pata Eh Para aviarios Para aviarios Jorjo Amigo Jorge Que lo veo muy ilusionado Y lo veo una persona No sé Persona de Se la ve una persona Campechana Buena gente Sincero Lo veo Lo veo buen tío Por eso lo he metido En mi grupo de whatsapp ¿Vale? Un amigo para Raúl Raúl De Zamora ¿Vale? De moraleja Del vino Le llaman El roco De moraleja Del vino El roco Casi nada Vale Pues nada Pues ya los demás Todos los de mi grupo Es que no sé A Jorge De Sanlucas Al Willy A Javi Tormo Mi socio Paco Irá por ahí con el camión Eh José Yanira Juan Carlos Nieto Eh A Adrián De Petre Elda Eh Al amigo Cristian Cristian de Cáceres Está ahí con su glóster Y su pesca por ahí a tope Eh Y a saludar también a mi amigo Celso De por allí De Cataluña Por allí Por Por Iba a decir No sé si es de Girona Por ahí Por ahí Es que no me acuerdo muy bien Pero creo que sí Por ahí Eh ¿Quién más? ¿Quién más? Eh Al amigo Juan Antonio De Tomelloso Al amigo Al amigo Chedar Estoy haciendo un repaso A ver que no me dejo Bueno Como no Mi gran amigo Miguel Colomer Miguel Colomer Que creo que me ha dicho un pajarito Que este fin de semana Creo que tiene una charla Por ahí Que eso no Que no se la pierdan Quien tenga la oportunidad Que Siempre Siempre vais a aprender Con el señor Miguel Colomer Vale Eh Voy a saludar también Como no A mi amigo Jesús De Madrid De Mundo del Canario Aviario Mundo Canario Eh ¿A quién saludamos más? Es que no sé Tengo un montón de gente por ahí Bueno Ya que estamos Pues vamos Aquí a los A la gente de allí De Latinoamérica Que me siguen mucho Por el canal Uruguay Chile Argentina Estados Unidos Eh No sé De todos lados Eh Si es que Bueno De Marruecos De Marruecos Me sigue mucha gente también Eso es Es Se queda uno un poco Extrañado De la gente Lo que mueve La canecultura Y en cualquier pueblo De cualquier país Tiene gente que te sigue Gente que te pide consejos Gente que te da consejos Que también que no soy yo el único Yo cojo consejos De muchísima gente Y eso es lo bonito De esto De que nos vayamos ayudando Y que vayamos Voy a mandar un saludo también Cómo no Por favor Al rey De los timbrados Al rey De los timbrados ¿Sabes? Bueno Para mí hay por ahí Un par de reyes ¿Sabes? Los voy a saludar A los dos ¿Vale? Cómo no Al Juan Fernández Medel Paisano de aquí De por la zona cartagena Que está ahí Con sus timbrados a tope Que me alegra mucho Que te vaya bien Compañero Que tienes ahí Tu aviario A tope Con tus timbrados Criando a tu estilo Y es como mejor le va a uno Lo que uno Lo que uno Le vaya bien Que no lo cambie Como decía tu amigo Y Y nada Y cómo no Pues al señor David Galindo Que está ahí Con sus timbrados Ahí A tope ¿Vale? Cómo no También quiero saludar A mi amiga Rebeca De Salou Que está ahí Con sus timbrados Y con su glócter Muy ilusionada Esperemos que tenga suerte Y le vaya bien la cría Sé que me voy a dejar gente Por ahí del grupo A Jesús de Mérida Que está por ahí Dando capullazos Para ir para acá Que no sabe Nunca qué pasta usar Qué pájaros echar Pero bueno Al final de todo Se le llena todo de piojillo Y se le mueren todo Pero bueno Vamos poco a poco ¿A quién más? ¿A quién más saludamos? ¿Alguien más para saludar? Es que tengo mucha gente A David A David A David De Jerez de la Frontera A David ¿Eh? Con sus rojos mosaicos ¿Eh? Tenéis que seguir su canal ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más tengo por ahí? ¿Qué me...? Tengo por ahí Luego voy a tener que hacer una lista ¿Vale? Bueno Pues No hago esto más largo ¿Vale? Chavales Venga Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!